Exactamente, Enrique. ¿Qué es nuestra relación? Este jueves... Es que no resisto pensar que ese desgraciado se esté saliendo con las uñas. Claro, y por eso Tatiana está molesta contigo. Estoy celoso. Pues acomódate, Carlos. Porque tú y Estrella se van a venir conmigo en mi coche y las voy a dejar enfrente de su casa. ¿Dónde estás? Me fui, Enrique. Victoria. Este jueves a las 4 y 30 por Panamericana.